Ramona Tu pelo moreno Ay, cerca de noche tiene mi amor Sus manos blancas Ay, despiertas luces del corazón Ay, ay, aguanta Ay, Ramona Ay, con el romance de un cantar Ramona Ay, mis ansias Tú comprenderás Jamás podré Armarte al diente Prenes sin Ramona Allí estando sin ti Ramona Ramona Estando sin ti Ramona Estando sin ti Ramona